Manuelito Mijares Se va a empezar la obra y ustedes Bienvenido Gracias, gracias, gracias Aquí feliz de poder acompañar a toda la compañía de Mamma Mía Y feliz de compartir con Midani y con Miguel Que son gente muy querida por mí desde muchos años ¿Cómo los ha tratado Sudamérica y en general América Latina? Muy bien, muy animada la gente Ella tiene muchos fans en todos lados En Brasil, en Chile, en todos lados Y han reaccionado muy bien con el show Porque la verdad el show está muy divertido Muy suelto Tiene la parte de mariachi Que a Lucero la ubican mucho ahí Sus éxitos, mis éxitos Entonces es totalmente muy especial ese show Y muy especial el del tour Amigos con Emanuel Porque son totalmente diferentes los shows Ningún tipo de show copia a loto en ningún momento Inclusive de repente hasta en el vestuario Lo hacemos diferente Y la gente lo acepta muy bien La gente ya con Emanuel, repito Estamos iniciando el cumplir 10 años Por eso hicimos el auditorio el miércoles y jueves pasado Que fueron el auditorio 63 y 64 Con el tour Y feliz de la vida Me estoy muy contento ¿Y cómo? ¿Cómo toman estos rumores? De que Según ya está nuevamente juntos Usted y Lucero No, juntos seguimos Porque somos vecinos De amor, de amor ¿Puede haber una reconciliación por ahí en el camino? No, no tenemos Un regreso No No, no, no Independientemente de todo Se ven ustedes contentos No, nos queremos mucho Nos queremos mucho Pero este Yo creo que así estamos bien Cuando empiezan las relaciones O de novios O de novios Siempre empiezan Los regaños Y las veces Entonces Yo ni me he atrevido a preguntarle Cómo está su tema Eso ahora sí que Es cosa de ella Pero cuando nos vemos para cantar De todos En Sudamérica Este Y partes de la República No se toque el tema Yo la veo ella muy contenta Muy tranquila Muy Muy Porque es como una pirinola En el escenario O sea, no para esta niña Le digo ya cálmate O sea, cálmate No para Y se ríe Y platica con el público No sé qué Le digo tranquila O sea, que este duelo de la ruptura Le ha venido pues No tan difícil Estando trabajando juntos A ella No sé Es que no sé si está en duelo No, no, no No tengo idea Pero de que ella Este Por lo menos en la parte de trabajo Está muy contenta Yo sí la veo Tranquila, ¿no? Y ahora sí que Y aparte Y está muy pegada Con Lucerito Chica con la beba Va mucho al teatro con ella Muy bien Ya le Estaba enojadísima hoy Porque quería venir Pero le tocaba Este Como ya le quitaron el yeso Hace Hace La semana pasada, ¿no? Lunes De la semana pasada Entonces una gotita Lo llevó Se la quitaron Entonces ahora tiene que estar Todo el día Con En terapia En agua, ¿no? En Teguina O en la alberga O lo que sea Y este Pero ya Ya me dijo Que veníamos la semana Que entró la otra Estamos muy contenta Ayer le preguntábamos A su hija De esta posible reconciliación De sus padres Dice que sería muy raro Porque ustedes ya Se vean más como amigos Sí Que sería un chismesazo Que sería un chismesazo Pero un chismesazo Sí, pero no No, estamos Muy tranquilos así Nos queremos mucho Y ¿Para qué moverle? Pero También expresó Que le encantaría Verlos juntos de nuevo Eso también lo dijo Que sería maravilloso ¿Quién la beba dijo eso? Como pareja Una vez más No, pero por eso Pero por qué Así estamos bien ¿De un beso cuál? De un beso En el escenario En el escenario Bueno, esa fue una delicadeza De parte de ella Porque me vio Me vio cansado Yo agarró sin fuerza ¿Ajusto? Gracias De un beso De un beso De un beso De un beso